¡Gracias! Es que canta muy bonito, yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo Sí, tiene una voz preciosa Ella peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que una vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces me cambió la voz Quien te quedó al que viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al nombrarla A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito en la torpeza de ignorar A quien no tiene corazón Y la quemando, la quemando Ay, me quema Y si fuera ella Me ha acertado Me ha acertado Ay, me salva Ay, qué bonito Vamos a darle un abrazo a Salvador Hombre Ven, un abrazo de la tranquilidad ¿Qué tal mi vida? Bien Bien Más tranquilo Ya que la has cantado Más tranquilo, ¿verdad? Pues nosotros la hemos disfrutado muchísimo Porque además Esta canción es una belleza Y en la voz de Salvador Súper difícil de cantar Hay muchas bajadas Y subidas ¿No? Muy complicada Es complicada Yo lo que trataba de decirle a Salvador Siempre en el ensayo Llévala a tu género Llévala a tu género Y es verdad que aquí influyen mucho los nervios Unos nervios tan grandes En un cuerpo tan pequeño Se notan más Porque al final Se te salen por los poros ¿No? Y es normal Es normal Pero es bonito Es de emoción también Y yo me quedo también Con la sutileza Que ha metido sus partes flamencas ¿No? Porque no ha metido tampoco mucho Y a mí eso me encanta A mí me ha gustado mucho A mí también A mí también Hay una cosa que me ha sorprendido mucho de Salvador Y me gustaría mucho que se viera el vídeo ¿No? Porque una de las cosas que yo siempre también le he dicho a Salvador Es que se tiene que soltar con la canción Hay un momento Que el público te ha aplaudido mucho Y ha tapado mucho la música Por consiguiente Y tú sabes lo que ha hecho Ha apretado mucho más Y al apretar Has tenido como más sentimiento Y cuando te miras el vídeo Te vas a dar cuenta Que ahí Estabas llorando la canción Y la estabas sintiendo Y ese yo creo que es el camino Así que de verdad Sinceramente Estoy muy feliz con tu actuación Sé que te has puesto nerviosillo en algún momento Pero oye Que nerviosos nos ponemos todos Vamos De hecho yo estoy ahora mismo atacado Y yo Estamos nerviosos todos